¡Buena, buena, buena! Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo aquí Rambo Y vamos a seguir con Half-Life 2 Bueno, ya que hemos terminado esa super oleada Que por culpa mía he guardado mal la partida Que me ha costado que te cagas Ni siquiera me ha dado tiempo a poner las torretas Porque claro, evidentemente mejor en vivo Vamos a guardar Y vamos a seguir a Alice Hola Vamos pues Guardando Vale, aquí escombros, chica Uy, cargando Vale, perfecto Muy bien, muy bien La verdad es que mola ese signo de piratería Así, lo de tu puta y de tomar por culo Hola Vamos ¿Qué pasa? Lo toca el brillo, ¿no? Ok, vale Muy bien Uff, aquí habrá más Verás ¡Hostia! Eh, qué guapo, macho Vale Vale A ver Perfecto Vamos Uy Se me ve tan poco El juego Vale Vale, ahí está ¿Qué? Mira Esto atraviesa exactamente Ay, vaya Yo pensaba que estos cristales Ah, vale, vale, vale Creo que esto es lo de antivales Ya me parece arroyo Ya raro Yo digo, joder Me están dañando Y que raro, que raro Vale, vale Ok Son como las rejas Las ventanas estas Ok Vámonos Atención Unidades de... Uff El fracaso de la misión Implicará una asignación permanente Fuera del mundo Recordatorio de código Sacrifiquen Genial Otra estación de seguridad Muy bien, Mossman A ver por dónde andas Esta perra La he encontrado Es que tiene una cara de decir Me cago en la zorra esta ¡Eh! ¡Te pillé! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Eh! Venga, gordón No la acabamos de esperar Hombre, por supuesto Señora Va a venir por acá, ¿verdad? ¡Vamos, gordón! O sea, que va a venir ahí Estaban ahí Gracias A ver ¡Oh, pobrecillo! Ahí está Yo hablaré con ella, gordón Será mejor sacarla de aquí Hola Por fin, alguien Alex? ¡Gordon! ¿Cómo habéis llegado? Lo sabemos todo sobre ti y Brin ¿Cómo? Ha sido espía de la alianza Desde el principio ¿De qué estás hablando? Mierda Apártate, Mossman Entramos Vamos, venga Alice, cuando puedas Vamos a morar Alex, pienses lo que pienses Te juro que lo he hecho Para proteger a tu padre Cállate y da gracias Porque nos sirves de algo Vamos a reconfigurar El teletransportador Y nos vamos ¡Hala! También es mi trabajo Tuve que demostrarle A Dr. Brin Que tu padre Era el miembro más valioso De todas las investigaciones Llevadas a cabo De mi padre ¡Oh, Dios mío! ¿Y has estado trabajando En este trasto? ¿Cuánto tiempo? ¡Vale de chorradas! ¡Vale! ¡Vale! Vale ¿Habéis encontrado a Eli? No, gracias a ti Introduce el laboratorio de Kleiner Y vámonos Necesitamos acceder Al teletransportador Y está bloqueado Yo me encargo de eso Perra Venga Jódete ¡Hala! Ahí los soldados Han entrado justamente ¡Oh! No puedo cogerlo Vaya madre Dios Qué lástima Vamos a morar Eh Eh Que ya que estabas dentro ¡Qué susto! Trabajamos con el mismo fin He vuelto a programar el modulador Para emular un repetidor Zen Nunca Hasta ahora Era totalmente consciente De lo que podía esperar Seguro que sí Parece que no se está esperando La alianza utiliza una extraña red de impulsos Con un periodo de activación muy largo Y tarda mucho en recargarse Así que la has recalentado Bien Y justo a tiempo Luego ya hablaremos Papá Aquí abajo ¡Ey! ¿Qué tal, tío? Lo siento que te hayamos hecho esperar tanto No te preocupes por mí, hija mía Judith Te han soltado Bueno Tiene cara de ¡Falsa! Sí De lo que me pensaba ¡Hola! ¡Hola! Calvo Calvo Estamos en Nova Prospect Y es la primera vez que usamos el simulador Zen ¿Preparado? Todo en orden Y listo A ver cómo es exactamente Bien Enviaremos primero a mi padre ¿Está listo para...? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Oh, resistencia! Espera, tengo que apagar esto Hay que tener resistencia No, alto ¿Qué haces? ¿Qué? Lo siento, Alex Es la única manera ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Pero! ¡Papá! ¡Judy! ¡No! ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué? ¿Entonces qué pasa? Que si hay dos ¿Va a revelar dónde está el lugar exactamente? Aunque ya lo han dicho Pero no sé ¡Hostia! ¡Eh! ¡Dr. Kleiner! ¡Debe detenerlos! ¡Detener! ¡Aquí! ¡Dios mío! ¡Qué coordenadas son estas! ¿Dónde diablo se lo ha llevado? ¡Qué hija puta! ¡Hostia! ¡Se lo ha llevado! ¡Dios! ¡Tengo que reconfigurar el portal! ¡Gordon! ¡Las torretas! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sé si... ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mientras se ocupen de esto! ¡Les pego que ataquen solamente por acá! Muy bien Hemos puesto bien la colocación Hasta que vengan de aquí ¡Claro está! Vamos a ponernos aquí Un boquillo A ver Guardamos ¿Podemos aguantar? ¡Por ahora! ¡Por ahora! Porque yo creo que Deja el life Y cada vez se complica más Y eso me gusta ¡Ojo! ¡Qué bonito! ¡Parece la estrella de la muerte! ¡Muy bien! ¿A que sí, Alice? Bueno, está enfadada seguramente No, está contenta No te aparte de mí, tío Voy a ser novia ¡Aaah! ¡Que aquí me iba a disparar! ¡Hijo puta! Vale Ok Esto es verdad No, a ver, a ver A ver, que siga, que siga ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues vale! ¡Ay, que se cae esto! ¡Hala! ¡Coño, vienen de aquí! ¡Vamos! ¡Para mí, mientras Me estamos todos felices! ¡Hala, hala, hala! ¡Po, po, 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 po! ¡Vale! Yo me voy como por aquí Estos son antibalas ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ay, que, 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 que susto! ¡Ya! ¡Traquesa o qué! Pero no, es que ha entrado Vale, vale, vale Pero así de todo modo Subiremos ¡Mierda! ¡Ah, vale, que, joder! ¡Qué susto, tío! Vale ¡Guaramos! Bueno ¡No está mal! ¿Está bien la colocación? Esto me recuerda A las torretas del ingeniero De Team Fortress Pero sin que nadie sapele ¡Claro está! ¡Hombre! Lo de sapear Son las bombitas Yo antes digo Para la gente que sepa Team Fortress ¡Venga! ¡Venga! ¡Estamos listos! ¡Venga, Gordon! ¡Ya! ¡Entra! ¡Ya estoy! ¡Ja, ja! ¡Oh! Estos chicas los conozco Parece ser que estos Son más duros Son más Son unos tíos más cachas Solo Bueno, eh En nombre Eh Universal Los llaman los Combine ¡Hoy va! Los Combine blancos Os de Edite también ¡Hola! O también se puede llamar En español A la alianza Eh No la alianza española Sino la alianza De Blanca De De estos tíos Yo lo llamo por blanco Únicamente Porque están más cachas ¡Guanamos! ¡Oh, Dios! ¡Qué recuerdos, macho! ¿Pero dónde está el Dr. Kleiner? Está todo destrozado Bueno, bueno No la tía está guardada ¿Dónde está? Dr. Kleiner Déjenos salir Empezamos bien ¡Mierda! 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 ¡Joder! Ah, vale ¡Ah, vale! Gordon ¡Dios mío! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? Alex Había perdido la esperanza De volver a verte Yo también pensé Que no llegaríamos Creo que el teletransportador Explotó justo al salir Fue así Y las repercusiones Se han dejado notar Pero eso fue hace una semana ¿Qué quiere decir? Gordon y yo salimos hace un momento Fascinante Hemos construido un teletransportador muy lento Esto abrió toda una nueva línea de investigación ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Y qué nos hemos perdido? Mucho, querida El golpe que diste en Nova Prospect Se consideró el inicio del levantamiento Pero, ¿y mi padre? Pues eso es lo peor Eh, eh Según los Vortigans Está prisionero en la ciudad ¡Joder! Tenemos que sacar a mi padre Barney ha dirigido una ofensiva Con ese objetivo en mente Evidentemente ¿Quién? Anda Ahora sí, de todo modo La coordenada Menos mal Quien no ha llegado hasta aquí Por si acaso Ha ido a otro sitio Los cabrones Bueno, la cabrona Mejor dicho ¡Eh! ¿Qué tal? Que viene ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Venga! ¡Adelante! Ya, ok Deja a esa cosa A esa cosa rara Por favor En fin, bueno Además he oído el Hexler De todos modos Al principio Vale A ver Que camino está ahí Supongo Vale, sí Pues bueno Vamos a rescatar De nuevo Joder, tío Esto es horrible Va a ser millones de veces Half-Life 20 Ya viejo Uno El tío Antisionero 1 Y buscar de nuevo El viejo Este mierda ¡Eh! ¿Vas a venir conmigo? ¿En serio? Yo pensaba que era Por acompañar Y luego te piras ¡Qué bien! ¡Oh, tío! La ciudad de nuevo ¡Abre esto, por favor! ¡A la mierda! Vale, vale ¡Eh! ¿Cómo destruyo esto? Prácticamente Vale, da igual ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Espera ¿He apartado automáticamente? ¿En serio? Espera Por eso me parece raro Digo Me has empujado Con el vacío ¿Verdad? Que me salve a mí mismo ¡Qué cosa más tonta! Podría haber muerto ¡Gracias! Cosas, leyes físicas Raras de Valve Pero bueno Bueno, esta ciudadera Me cago en la Eze El Zoom casi nunca Lo utilizo, sinceramente Muchas gracias Vale, a ver Eh, eh ¡Ya sabes! ¿Dónde hay que ir exactamente? Es que no la veo ¡Waah! Eh, eh, eh Vale Hola ¡Uy, Dios mío! Yo que me he librado Ah, 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 ah Ah, vale, vale Creo que se iba a caer Vale Ok, vámonos A volar Eh Vale Esto es un sitio cercano ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! Un bebé ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? Allí más A tomar por culo A ver Ah, vale Esto tiene que ser por vos aquí Oh, no No, no tengo ni idea What the fuck Ahora no puedo salir Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Parece que era raro Raro Entonces funcionan los ascensores Ok Porque el amigo Amigo acaba de caer la partida Pero no sé si será lo de eso Pero bueno Qué raro Es más Son 16 minutos Vale, entonces Ah A lo mejor aquí Ah, no se puede romper la iluminación Anda Ok, 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 ok No veo ni el ese ni el otro Ah, era este Eh, veo un charco de sangre ahora mismo La verdad No tengo ni puta idea A ver, vamos a ver Vamos a ver Otra es la ciudad No sé Yo solo he visto el gemoz Pero no sé lo que hace exactamente No me acuerdo ¡Oh, tío de alianza! ¡Vamos! ¡Gordon Freeman! ¡Oh, ja, ja! ¡Mejor momento! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Vámonos! Vamos a jugar un poquito más Y dejamos Oigo a alguien Bueno, al menos me ayudas, ¿no? ¿Qué hay aquí? Bueno Más ambiente Perfecto ¿Qué es esto? ¿Sono los mismos tíos Que están tirando una estatua O así o qué? ¡Ah! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, se peta, macho! ¡Sí! Que podremos avanzar De una vez ¡Sí! Este, para esas amores Ya son, pero ya Más viejunos Normal Si vas en la película de Half-Life Si vas a estar en la película de Half-Life Seguramente vas a estar Es que siempre estás En todas películas, macho Ah, vale Creo que es De una cuerda Ok Entonces vamos de Un poquillo, ¿eh? ¿Dónde necesitas que vayamos, Freeman? Pues yo qué sé, tíos A ver Esto es una ciudad Eh Vamos a ver Joder, ha pasado una sema Joder, con la semanita, ¿eh? ¿Cómo andas? Voy a explorar un poquillo Porque la verdad es que me gusta Bastante el ambiente Sí, que te calles, coño Si además no puedo hablar Con vosotros Ok Más mierda Ajá ¡Eh! Si esto son los mieresillas, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡A la aventura! Pelotón de movimiento ¡Ah, vale! Esto me recuerda a la expansión de Eh Half-Life 1 Opposing Force Que era de comandos Exclusivamente Eh Gente así En pelotón ¡Cuidado con las minas! ¡Hay muchas! No jodas ¡No, Dios mío! ¡Ah! Conozco estas minas ¿No puedo? Entonces voy a probarlo Apartaos Perdona, Freeman Entonces ¡Hostia! ¡Coño! ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo? No, no, no Así no Así no Así no No sé Pero ¿cómo lo he hecho? Es un salto cojete de Team Fortress Esto es horrible Ok Creo que aquí ya me juego Os dejo, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y a ver Espera un montón Es lo mismo Ok Hasta luego, chicos ¡Adiós, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡O, chicos! Gracias.